de contaminación provocados por camiones pesados que circulan en Barrio Logan continúan a pesar de los esfuerzos de la comunidad. Y es que por años vienen luchando por disminuir los peligros ambientales y hoy en una reunión del Comité del Cabildo, al parecer, ese esfuerzo empieza a dar frutos. Carlos González, los amplí. Todo empezó con un accidente el pasado 9 de agosto, donde un camión se extrayó contra dos postes de luz y un grifo de agua para luego incendiarse. Ya cuando salimos, miramos, nomás miramos que estaba la llamarada del trailer y del carro donde se atoró. Lo peor es que una ordenanza de diciembre del 2018 prohibía la circulación de ese tipo de vehículos comerciales en las calles de Barrio Logan y el parecer todavía continúan haciéndolo. Como a las 4, 4 y media y siguen, no paran hasta después de las 10, digo yo. Y cada 3, 4 minutos, 5 minutos, es demasiado ridículo. Lamentablemente, como muchos dicen, comunidades como Barrio Logan no son tratadas de la misma forma como en otros lugares. Es una comunidad como cualquier comunidad en la ciudad de San Diego. Debería de ser tratada como cualquier otra comunidad en La Joya, en Rancho Bernardo. Moreno escribió una carta a la policía para que se presenten en la ciudad y ver por qué no se enforzaba esa ordenanza de no circulación. Qué tanto daño sea al contaminar el aire, especialmente a los niños. Tiene asma. ¿Por qué crees? Pues por la polución en el aire. Al parecer, la carta tuvo efecto y la policía inició una mejor cobertura en el área. Precisamente hace dos semanas fueron al Barrio Logan Planning Group. Y es que el capitán entiende que la mejor manera de enforzar las reglas es escuchando a la comunidad y trabajando con ellos. Los troqueros no quieren una multa, así que nomás va a ser ciertas multas y luego ellos van a estar en el radio hablando uno al otro e informando. No pasen por aquí porque les van a dar una multa. En la reunión se acordó mejorar tres puntos, el monitoreo, las multas y educar a los camioneros. Es un buen principio, pero hay mucho más que es necesario para hacer. Moreno agregó algo más a la policía. Que presente cada mes las estatísticas de cuántas multas le está dando. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego. Gracias por ver el video.